Estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sia Panteón. 11 y 20 minutos de la mañana y como ya lo hemos hecho antes, hemos presentado el nuevo espacio para el día de hoy miércoles, porque están con nosotros los amigos de Prolaya. Hoy nos acompaña una representación de Prolaya con José Carlos, Javier Benítez, Ángel Navarro, Daniel Bermúdez y Carlos de la Torre, que vienen a despedirse hasta después del verano. Así que vamos a echaros y mucho de menos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no pegarse tantísimo al micrófono, ¿vale? Para que no suene tan, tan, tan alto. Ahora ya lo vamos regulando. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que ha supuesto para todos ellos el haber participado en un programa de radio, aquí en Radio Guadaira, porque son ya algunos mesesitos, ¿verdad? Los que llevamos haciendo esta interactuación, este espacio integrador con este colectivo que es Prolaya. Así que para empezar, buenos días. Quería comentar que aunque vamos a intervenir, pues, Daniel. Buenos días. Daniel y yo. Hola, buenos días. Carlos, Daniel, que sois los que vais a intervenir. Buenos días. Bueno, pues, a ver, en principio, antes de comenzar con nada, que vuestra opinión personal, ¿habéis estado a gusto durante todo este tiempo aquí en Radio Guadaira? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y hoy estáis fresquito también, ¿verdad? Sí, sí. Hacía mucho calor en la calle. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo lleváis viniendo a la radio, Carlos? Cuéntanos. Pues, hola, buenos días. Antes de empezar, me gustaría comentar que aunque vamos a intervenir, Daniel y yo, hemos venido a una pequeña representación del grupo que preparamos los programas de radio. Aquí están mis compañeros, Javier, Ángel y José Carlos. Perdón. Aquí, el estudio de Radio Guadaira empezamos a venir en febrero. Enero, los profesionales de Prolayas nos informaron desde Radio Guadaira. Nos habían propuesto participar en un programa en el que contábamos nuestras cosas. A nosotros nos encantó la idea. Nosotros empezamos a preparar y nosotros la empezamos a preparar. El 16 de febrero comenzamos y fuimos a nuestro primer programa a hablar sobre la inserción laboral y la tienda en la que vendemos nuestros productos. Lo que hacemos en el centro y fuimos acompañados por una profesional, la siguiente vez hemos ido solos. La siguiente vez venimos solos. Al final decidimos hacer los programas quincenales porque todas las semanas nos resultaba más complicado y nos daba tiempo de prepararlo bien. La verdad es que lo habéis hecho muy, pero que muy bien, a pesar de la dificultad que tiene el hacer un programa de radio en directo, que lógicamente es complicado para los profesionales, pues más aún para aquellos colectivos que no se dedican a esto. Daniel, ¿de qué temas nos habéis hablado durante todos estos meses? Para hacer así un repasito y que la audiencia conozca todo lo que hemos hecho desde el mes de febrero, precisamente. Buenos días. Hemos hecho un total de ocho programas. En este verano, este noveno, perdón, en todo este tiempo hemos hablado de muchos temas. Como ha dicho mi compañero Carlos, en el primer programa hablamos de la tienda que tenemos en el centro comercial de los alcoholes, aquí en Alcalá, donde trabajamos y expolemos los productos que hacemos en el centro. También hemos tratado el tema del voluntariado del trabajo que hacemos como voluntarios con nuestro grupo que se llama Yo Puedo Ser Voluntario. Precisamente, el mes pasado hemos participado en la última campaña del Banco de Alimentos. En otro programa, hemos hablado de nuestros derechos, que son los mismos que los de todas las personas y que a veces no se cumplen. Este tema nos preocupa y mucho y estamos siempre reivindicándonos. También de proyectos muy interesantes que hacemos en el centro, como en el taller de cocina y el grupo de autorectores. El último día hablamos sobre empleo, sobre las problemáticas que tienen las personas con discapacidad intelectual para encontrar empleo. Todavía seguimos buscando trabajo. Pues sí, lamentablemente la situación laboral ya en general es un poco lamentable. Pues imaginaros cómo es para este colectivo, a pesar de todos los llamamientos que hemos hecho a través de esta emisora, el 107.7 de la FM, siempre haciendo un llamamiento a todos aquellos empresarios para que tengan en cuenta a colectivos como, por ejemplo, los amigos de ProLaya. Bueno, y Carlos, ¿cómo habéis hecho los programas? Cuéntanos. Pues somos un grupo de 10 personas de ProLaya, que nos reunimos varios días a la semana. El grupo surgió de lo que estábamos interesados y no teníamos problemas para hablar. Ni nos daba vergüenza participar en la radio. Preparamos el guión entre todos. Lo pasamos al ordenador y decidimos quién iba a ir. Normalmente las personas que venimos a la radio estamos más relacionadas con el tema del que se va a tratar. Ese día los profesionales nos revisan el guión para corregir los posibles fallos. La verdad es que es muy complicado hacer un programa de radio y el hecho de que lo hayáis estado elaborando de forma quincenal, en grupo y además al principio con el asesoramiento de los profesionales, pero después lo habéis hecho totalmente solo, la verdad es que creo que ha servido y mucho para el crecimiento personal de todos los que habéis estado participando. Daniel, ¿y qué ha supuesto para vosotros participar en la radio? A ver. Pues ha supuesto una experiencia nueva, una oportunidad para que nos conozcan mejor en Alcalá. Hemos aumentado nuestra autonomía y creo que hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Bueno y tanto, y nos quedaría un montón de programas todavía por delante para ver todo lo que sois capaces de hacer. Ya ves, ¿cómo os habéis sentido, Daniel? Al principio bastante nervioso, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, porque nos estaban escuchando y teníamos miedo de meter la pata. Poco a poco fuimos soltándonos y perdiendo la vergüenza y ahora nos sentimos un poco más suelto. Aunque todavía tenemos que seguir mejorando y aprendiendo. Y todavía nos ponemos muy nerviosos. Antes de entrar aquí y ni te cuento el día anterior a venir preparándolo y practicando con nuestra familia. A pesar de esto nos hemos sentido más independientes y responsables. Ya ves, si nos ponemos nerviosos nosotros que lo hacemos a diario ya ni te cuento cómo os tenéis que poner vosotros. Bueno, Carlos, ¿y qué habéis aprendido? Hemos aprendido a preparar los temas para hablar en la radio, a hacer los guiones y a ensayarlos. Hemos aprendido cómo hablar en los micrófonos, a intentar hablar más claro y más despacio, vocalizar mejor, a expresarnos libremente y a opinar sobre los temas que nos interesan. También estamos aprendiendo a controlar los nervios, a quitándonos un poco la vergüenza. ¿Y qué dificultades habéis encontrado, Daniel? Algunas veces nos ha faltado tiempo para preparar programas porque en el centro tenemos muchas actividades y siempre vamos a controleros. Por ejemplo, tenemos un grupo de senderismo, otro grupo de gimnasia, también tenemos un equipo de fútbol, tenemos un curso de lengua de signo, el taller de cocina que cocinamos los martes y los viernes para todo el centro, el grupo de autorectores, el grupo de voluntarios, un grupo de lectura y muchas actividades. que no paramos ni un día. Habrá en público siempre nos ha dado vergüenza, aunque como ha dicho Carlos, ya vamos poco a poco superándolo. La dificultad mayor que hemos encontrado ha sido la de prepararnos el guión, prepararnos el guión, de intentar no leer y poder expresarnos con naturalidad. Pues claro que sí, se ha ido viendo programa tras programa esa naturalidad y como habéis ido creciendo a la hora de hablar en público, pero que esto no se va a quedar aquí, aunque os van a echar de vacaciones. ¿Cómo habéis evolucionado Carlos? Nos da menos corte expresarnos con el micrófono, tenemos más iniciativa a la hora de proponer temas, tardamos menos tiempo en redactar los guiones, necesitamos menos apoyo y vamos solo a la radio, llevamos los temas mejor preparados y vamos con más soltura. Pues sí, efectivamente. Daniel, ¿y qué os parece la oportunidad que os ha dado Radio Guadaíra de participar en esto? Estamos encantados porque nos habéis dado la oportunidad de vivir una experiencia nueva, de expresarnos mejor, podemos expresar lo que pensamos y contar a las personas lo que hacemos y cómo somos y poner nuestro granito de arena para cambiar la visión que tiene la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Estamos muy agradecidos por la oportunidad, por la oportunidad. Somos capaces de hacer muchas cosas y vosotros nos habéis dado la oportunidad de demostrarlo. Ay, que se me coge aquí una lagrimita y un nudo en la garganta, ¿eh? Tantos alabos para Radio Guadaíra. Nada, nada, que nosotros lo que estamos haciendo es nuestra función social, la de esta radio, que es una emisora pública y evidentemente una emisora para Alcalá de Guadaíra de y para. Así que estáis en vuestra casa. Carlos, ¿qué os han dicho vuestros familiares y amigos? ¿Os han escuchado? Sí, nos han dicho que hemos mejorado mucho y que les ha gustado. Están muy orgullosos de nosotros. En el centro nos escuchan siempre todos. Ahora mismo nos estarán escuchando seguro. Pero seguro, seguro. Bueno, y para terminar, Daniel, ¿os gustaría añadir algo? Le gustaría agradecer a los profesionales por el apoyo que nos han prestado y a los compañeros por darnos la felicitación cuando llegábamos al centro. A Costillo por contar con nosotros, por la confianza y por el apoyo. Aprovechó también para agradecerles el que nos haya facilitado el hacer voluntariado en el ropero del socorro de la hermandad de Suna Zareno. Agradecer también a todos los que formáis parte de esta emisora de Radio Guadaira. Pues nosotros también tenemos muchas cosas que agradeceros a vosotros. También nosotros hemos aprendido muchísimo a través vuestra, no os creáis que no. Y no solamente los que estamos aquí haciendo el programa día a día en Radio Guadaira, sino también por supuesto a todos nuestros oyentes. Al fin y al cabo se trataba de hacer un espacio de integración mutua entre vosotros y nosotros y nosotros y vosotros. Por tanto, lo único que os puedo decir es que paséis buenas vacaciones porque a partir de septiembre os queremos otra vez aquí, ¿no? ¿Qué os parece? Bien, yo solo quería decir que de parte de todos los compañeros nuestros que hemos hecho la radio y los de ProLaya que hemos traído un regalito y un regalito para ustedes que les gusteis. Dios mío de mi vida. Bueno, pues ahora mismo vamos a si me lo traéis así, digo yo, se lo cuento a nuestros oyentes que es este regalito para Radio Guadaira. Y estas son las cosas que más nos gustan de los directos. A ver, a ver qué es lo que tenemos por aquí para los compañeros de la radio Paco Valiente, Manuel Costillo y esta y esta que os habla Sonia Pantión. La verdad que siempre agradecidos que trabajo más gratificante por Dios. A ver este es el sonido del papel de regalo. Ay, mira que han dibujado os habéis dibujado con costillo también aquí en la mesa del estudio de la radio. La han dibujado y coloreado con los micrófonos y pone un cartelito que dice por una ya os da las gracias. Ay, por favor, qué cosa más bonita y más curiosa. Es tío yo. Ay, ha sido tú. Pues esto le vamos a hacer una foto y lo vamos a subir nosotros a Facebook y a Twitter de Radio Guadaira para que todos los oyentes y seguidores que tenemos en las redes sociales puedan ver el trabajo que habéis hecho. Desde luego es un trabajo de agradecer ese gran esfuerzo que habéis estado realizando durante prácticamente estos seis meses porque sin duda si es complicado para todos nosotros el hacer un programa en directo a diario pues mucho más por supuesto lo tiene que ser para vosotros que tenéis tantas actividades y estáis tan ocupados a ver tenemos aquí hay que recordar lo que tenemos aquí a José Carlos a Javier Benítez a Ángel Navarro a Daniel Bermúdez y a Carlos de la Torre y ellos solamente son una pequeña representación del colectivo de Porolaya que hay que mandar un saludo que está escuchándonos desde el centro que está ubicado en el San Francisco de Paula ¿no? y además también pues ya sabéis que tienen muchos obsequios que podéis adquirir y de esa forma también ayudarlos a ayudar a este colectivo pues con la integración laboral y pedir desde Radio Guadaira que todos esos empresarios y comerciantes alcalareños que sepan que tenéis aquí mano de obra tenéis aquí a personas pues con un corazón enorme y con una capacidad tremenda para crecer así que una oportunidad que cada vez que se les da una oportunidad pues siempre demuestran que están bastante cualificados a ver ¿queréis decir el resto algo? Sí, yo quiero dar las gracias a mi familia a mis compañeros a todos los finales y especialmente a ustedes por darles la oportunidad que está aquí en la radio Ay, muchísimas gracias gracias de verdad a vosotros a ver vosotros también venga habla tú habla tú yo también quiero agradecer a a lo que han dicho luego compañeros y y sobre todo a ustedes los que trabajáis en Radio Guadaira para que contéis con nosotros todo lo que lo que queréis contar con nosotros estamos a vuestra disposición ala que bien que alegría más grande saber que tenemos amigos esa es de las mayores gratificaciones yo creo que que tiene que tiene este trabajo saber que podemos contar con vosotros ¿y tú? bueno pues yo yo agradezco a todos los profesionales de Prodaya por darnos la oportunidad y a todo el mundo y a todo Radio Guadaira y que pasemos un buen verano y que para septiembre octubre pues volvemos otra vez pues os vamos pues os vamos a echar mucho 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 de menos os lo aseguro ¿queréis decir algo más? decirlo no que doy las gracias a los compañeros que nos han hecho una mano a todos los monitores a todo en general a todos mis compañeros del centro pues claro que sí yo a todos los profesionales del centro y todos los compañeros de compañeros compañeros y familia también por supuesto desde aquí desde Radio Guadaira daros las gracias por haber hecho posible esto y bueno que que os damos dos meses y medio de vacaciones a ver que es lo que vais a hacer y ya podéis ir ya sabéis cual es el tema del primer programa al regreso que es contarnos un poquito que es lo que habéis hecho cada uno en vacaciones y cuáles son los propósitos para el nuevo curso escolar que comenzaremos en septiembre y que sin duda vamos a seguir contando con vosotros sin vosotros no sería esto lo mismo gracias de verdad de corazón muchísimas gracias gracias a ustedes gracias José Carlos Javier Benítez Ángel Navarro Daniel Bermúdez y Carlos de la Torre una mínima representación de este colectivo que es ProLaya que se encuentra ubicado en el centro San Francisco de Paula y que hacen una labor pues yo creo que de un nivel impresionante aquí en Radio Guadaira seguiremos contando con estos espacios que tanto tanto nos enriquecen Alcalá día a día ¡Suscríbete al canal!